¿Qué es el plan de mitigación de riesgos para intervenciones en establecimientos escolares? Para poder escribir en detalle cómo se arma, no sólo cómo se arma el plan de evacuación de la escuela, sino en calidad de qué, quiénes intervienen y para qué. ¿Cómo es la infraestructura de las escuelas en ese sentido para mitigar posibles riesgos? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las sugerencias y problemáticas que plantean los docentes? Bueno, sí, claro. Se ve que se venía trabajando bastante bien, algunos intentos aislados, se pueden hacer las cosas bien. Desde Jefatura Regional 20 se bajó un plan institucional de escuelas, pero lo más correcto era trabajar conjuntamente con un área de riesgos del municipio para poder ya planificar para el año 2017 de qué manera comenzamos y terminamos esto. Porque muchas escuelas quieren hacer simulacro, pero bueno, ¿con qué contás para hacer el simulacro? O sea, ¿estás preparado para hacerlo? ¿Tenés escrito todo el plan? ¿Firmó un profesional? Dicen, no, tiene que firmar el docente. No, el docente solo no. Hoy a las empresas y a los establecimientos se les pide que una persona trabaje específicamente en medidas mínimas de seguridad. Y sobre eso hay un control tanto del Estado Nacional como Provincial. Y bueno, sin dejar de lado las normas municipales, ¿no? Las ordenanzas que tienen que ver con un establecimiento en las condiciones que se tienen que adecuar para prevenir accidentes. En cuanto a eso, los establecimientos de negociación están bastante bien comparados con otras ciudades. Pero bueno, no nos tenemos que quedar. Tenemos que seguir avanzando y ver qué posibilidad hay. Porque no todas las escuelas van a tener una puerta antipánico. O sea, el costo que tiene. No todas las escuelas tienen un estudio de iluminación, un estudio de carga de fuego. Que generalmente le piden asesoramiento técnico a los bomberos. Y se hace lo que se puede. Hasta ahora sí se hace de esa manera. En un futuro próximo van a tener que adecuarse a la norma. Y es lo que está trabajando cada director de establecimiento. Para eso fue la reunión de hoy. ¿Estas reuniones van a seguir? ¿Van a continuar estas capacitaciones? Sí, seguro. También están realizándose acercamientos al área de defensa civil, solicitudes. Para que nosotros, una vez que terminamos este tipo de reunión, podamos bajar a cada establecimiento. Lo que sí le vamos a pedir encarecidamente es que nos esperen. Que si bien vamos a concurrir, a veces los tiempos de las escuelas no son los tiempos de la municipalidad. Debido a que no hay un equipo docente. Lo estamos formando. Somos tres o cuatro profesionales que trabajamos conjuntamente con cada establecimiento. A requerimiento del establecimiento. Bueno, pero con los pies sobre la tierra, porque lleva mucho tiempo.